1 2 3 5 5 7 7 8 8 8 9 10 11 11 12 13 13 13 14 15 1 2 Y bueno amigos continuamos con mucho más aquí en su programa y bueno ya estamos en su segmento preferido la cantina en donde se tocan los temas más controversiales y el día de hoy no es la sección porque cuantos de ustedes allá en la cita y aquí también chicos no sabemos tocar tomar un tequila como se debe pues para el día de ese programa se va a resolver en unos instantes porque tenemos hoy nos acompaña Lourdes Sánchez de Tlocke bienvenida bienvenida a Lourdes gracias por invitarme por nada y gracias a los hermosos de familia nos fueron saludos desde hace años y salen a caminar la cocina y mil gracias la pegábamos pasó la ambulancia jajaja 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 saluden hermosas ay gracias saluden jajaja jajaja es lo que hacen las chicas mientras no están grabando jajaja jajaja en el chisme porque el chisme viene muy verlo eh es un . jajaja jajaja jajajaja jajaja jajajaja Jesucr子 todo sucede hasta en las mejores familias ay no me he echado mi tequilita que me regalara ay pues es que siempre nos traen a las más salud mire es que estamos de invitada tenemos de invitada a a una como se llama a una empresaria que está elaborando tiene su propia tequila y es por eso que están allá todos miren o sea es en el segmento de la cantina que están este ahí están y bueno pues salud 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 ok grabamos en 3 2 y bueno amigos continuamos con mucho más aquí en su programa y porque ya llegó la cantina el programa donde obviamente se hablan los temas más controversiales y el día de hoy chicas si ustedes salen de esta cita no van a ser la excepción porque hoy vamos a nos viene a enseñar una invitada una invitada a como tomar el tequila correctamente señoras y señores aquí en la cantina nos acompañan Lourdes Sánchez de Bloch bienvenida pasaron un poquito oye pues es un honor para nosotros volverte a ver y también que nos hagan lo que sabes hacer que es Manny Tequila cuéntanos un poquito y así saluditos a todos saluditos a todos we love you guys